Incergan, compañía anónima, insumos y servicios ganaderos. Cuando iniciamos el proyecto de elaborar bloques multinutricionales, nos asesoramos con personas bien capacitadas, bien reconocidas, como lo es el doctor Luis Enrique Macilla, con amplia trayectoria en la fabricación, utilización de bloques multinutricionales con mucho dato, con el doctor Alexis Moya, y buscamos elaborar un producto que garantizara, primero la calidad, según un producto balanceado. ¿Por qué balanceado? Porque tiene que aportar energía, proteínas y una ración de minerales que le garantice a la flor y fauna del rumen lograr la biodisponibilidad y la digestibilidad de la fibra que come a través de los pastos, sean verdes o sean pacas de heno. Para ello utilizamos harinas puras, que sea harinas de sorgo, maíz, avena o arroz. Utilizamos como fuente de proteína no proteica la uria. Utilizamos un aditivo especial que se llama NP-19 para bajar la toxicidad de la uria y poder elevar esos niveles de uria a obtener bloques con mayores niveles de proteína. Utilizamos melaza como fuente de energía, cereales como fuente de energía, semillas de algodón como fuente de proteína sobrepasante, harinas de pluma hidrolizada como fuente de proteína sobrepasante. Porque cuando se utilizan niveles de uria muy altos, se requiere utilizar niveles de proteína sobrepasante muy altos también. Aparte de eso, lleva nuestro proceso de elaboración, es un prensado por efecto físico, mecánico, me hemos dicho. Y logramos a través de eso obtener un producto de muy buena compactación, homogéneo, que el animal no consuma mayor de 500 gramos a día. ¿Por qué no mayor de 500 gramos a día? Primero porque es un producto por su nivel de calidad caro. Si un animal consume más de la cantidad requerida, estamos perdiendo dinero, aun cuando el producto sea de muy buena calidad. ¡Gracias!